Para expresarte cuando te comuniques con tus amigos o tu familia, crea un póster de contacto con tratamientos personalizados de fotos, Memoji y mucho más. Aquí verás cómo personalizar el póster a partir de iOS 17. Antes de comenzar, asegúrate de que hayas iniciado sesión con tu Apple ID en configuración en tu dispositivo y que en la tarjeta de contacto de la app Contactos se incluya tu nombre y número de teléfono. ¿Tienes todo listo? En Contactos, toca Mi tarjeta en la parte superior de la lista. Luego, toca Foto y póster de contacto. Toca Editar. Y luego, toca el botón Agregar en la parte inferior derecha para crear un nuevo póster. A continuación, elige un estilo de póster. Puedes tomar una nueva foto, elegir una existente o usar un Memoji o un monograma. Cada opción tendrá distintos pasos de personalización para que explores. Vamos a seleccionar fotos. Aparecerán fotos sugeridas de la biblioteca. Toca una para empezar a diseñar. Desliza el dedo hacia la izquierda para cambiar la apariencia de la imagen con uno de los filtros disponibles. Este es lindo, pero sigamos. ¡Oh, creo que este es el indicado! Según el filtro que elijas, es posible que puedas seguir editando el fondo. Solo toca el botón de color en la esquina inferior derecha de la pantalla y luego, elige un color. Arrastra el deslizador si quieres aclarar u oscurecer el fondo. Y toca el botón de cierre cuando termines. Para editar la forma en que aparece tu nombre, tócalo y luego, selecciona un tipo de letra. También puedes arrastrar el deslizador para ajustar el grosor de la letra. Elige un color en la parte inferior. También puedes deslizar el dedo hacia el extremo derecho para ver más opciones de colores específicos o elegir uno de los predeterminados. A continuación, mueve el deslizador si quieres aclarar u oscurecer la sombra. ¡Perfecto! Cuando termines, toca el botón de cierre y luego toca Listo para obtener una vista previa. ¡Espectacular! Ahora, cuando llames a alguien de tu lista de contactos, aparecerá tu póster en el iPhone de esa persona si es que usa iOS 17. Toca Continuar para confirmar. Luego, se te pedirá que actualices tu foto de contacto, que se usará en apps como mensajes. Puedes cambiar tu foto o tocar Continuar si deseas usar la misma que la de tu póster de contacto. Cuando termines de personalizar todo, puedes editar la forma en que quieres compartir tu información. Al activar Compartir, Nombre y Foto, el póster de contacto y la foto se compartirán con las personas que estén en tus contactos. Puedes optar por compartir esto con todos tus contactos de forma automática o individualmente cuando le envías un mensaje a un nuevo contacto o realizas cambios en el póster de contacto. ¡Listo! Y así es como puedes dejar volar la creatividad con tu póster de contacto. Para obtener más información sobre el iPhone, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando.